Impactante amigos, pues si ya descubrieron a la Hispanic, que estuvo renunciando por esta razón y pues los jueces siguen aplaudiendo a los mexicanos y pues Tony explotará el día lunes Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es Madison TV Tal cual pudieron escuchar al principio del video, pues tenemos que hablar de todo esto Así que pues a darles en lo más importante de la imagen esta que se filtró de la Hispanic Ya a punto de dar un show, a punto de cantar, se filtró en redes sociales creo que el día de ayer o antier Entonces pues ya, ya nos la vamos a estar viendo de vuelta en Top Chef VIP Este, o al menos es lo que se rumora en redes sociales, ya ven que no estuvo el día de ayer Y pues la verdad es que pues mucha gente sí, pues se quedó sorprendida porque pues era de las favoritas Era de mis favoritas la verdad, junto con Alana, con el Sebas, con Johnny Lozada Pero la verdad es que ya no va a estar en Top Chef VIP Mucha gente sí se quejó de hecho al respecto de todo esto Pero pues la verdad es que pues tenemos también otros participantes, ¿no? Por ejemplo todo esto de los jueces apoyando a los mexicanos es muy sonado acá en redes sociales Simplemente se están quejando demasiado De hecho de Gabi están diciendo que es muy conflictiva, que por eso salió pues de Telemundo Entonces pues, aunque muchos, repito, eran fans de la Hispanic Desafortunadamente ya no va a estar aquí en Top Chef VIP Y nos tendremos que conformar con nosotros, ¿no? Y pues como estaba lanzando un disco y está en México Pues ya hay muchas preferencias, preferencias de jueces a los mexicanos El lunes se supone que Tony Ballardi va a estar explotando en una de esas Pues está entre Sara Corrales, está entre Genesis De Johnny Lozada también se llegó a comentar, pero no Se supone que sí va a estar llegando a la final Entonces pues hay opiniones divididas respecto a todo esto que les digo de Gabi Algunos dicen que está muy bien que haya salido, que haya renunciado Por otro lado pues dicen las otras personas que pues se nos hace injusta esta situación Y los jueces, los jueces pues implacables En especial este Juanma, el chef Juanma La verdad es que pues está apoyando mucho a mexicanos Alana la apoyó mucho Pero Adrián Marina hace una semana le dijo de que estaba cruda la masa que estaba preparando Entonces pues realmente no sabemos qué es lo que va a estar sucediendo Lo que sí es que mucha gente sigue diciendo que si necesitamos tener pues participantes de más países Y pues cocina internacional, no solo mexicana, tacos y todo esto Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios ¿Qué opinan de la Gabi Hispanic? ¿Es problemática o no es problemática? ¿La van a extrañar o no? Por otro lado pues los jueces, ¿no? ¿Qué opinan de todo esto de los jueces aplaudiendo a los mexicanos? Yo siento que sí hay preferencia de mexicanos Yo soy mexicano y acepto que sí hay preferencia Y pues finalmente pues quién podría estar saliendo el día lunes Recordemos que ya toca lunes de eliminación Así que esto es Madison TV Yo soy Rob, nos vemos al rato con más información Me despido, cuídense mucho Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.